Hay que saltar los pobres para que no se traje el bien. Meandros, vamos a decir una canción que se llama Meandros, que para el que no sepa, los meandros son las formaciones arenosas que hacen los ríos en sus curvas y se transmite a la canción en una cuestión como de la experiencia de vida que uno puede llegar a tener. Así que, Meandros. Si cruzo el río y la corriente incandescente en candilón, no hay que escaparse pa'l otro lado, hay que ponerle otro redoblón. Si en el asunto va la esperanza y como la vida se abre el telón. Si en el asunto va la esperanza y como la vida se abre el telón. Ya has traspasado las estaciones más turbulentas de tu interior y si el junco no se ha quebrado, no hay que temerle a otro ventarrón. Hay que confiar del pulso del río, si en sus meandros hay ilusión. Hay sentimientos y argumentos por sobre todo al corazón. Y en el aire las hojas se mecen ansiosas Si la vida repica cuando tu amor se ven dos. Si en el aire las hojas se mecen ansiosas Si la vida repica cuando tu amor se ven dos. Si la vida repica cuando el amor se volvi worked. Ya llegó el día en que tu noche se ha pasado en tu historial Deja la vida seguir su curso y tus retoños florecerán Muchas gracias